Música Los tratados de libre comercio que empezaron y que concluyeron con la firma empezamos con las empresas estatales cemento vallano cítrico de Chiriquí el Panamá en el periodo de Endala entonces todo este andamiaje presente ha sido un encuentro exitoso donde representantes de los sectores docentes de los sindicatos del pueblo noble de los estudiantes de las organizaciones como la de los familiares y víctimas del envenenamiento con dietilés y glicol la asociación de empleados de la casa de seguro social los estudiantes del FER 29 hemos estado aquí debatiendo y analizando los problemas que tiene la ciudadanía con relación a las arbitrariedades de Martinelli y su gobierno con la venta del 49% con la designación de los magistrados de la sala quinta con el tema que tiene que ver con la represión hemos estado analizando los problemas en el sector docente en el sector de los trabajadores en el sector de los estudiantes hemos estado analizando un compendio de problemas que tienen los sectores noves y hemos llegado a la siguiente conclusión Uno Convocar acciones de protesta que intensificaremos a partir del día de mañana miércoles en todo el país Dos Convocamos una marcha para el jueves de esta semana 4 de la tarde Parque Porras en Panamá simultáneamente en Chiriquí y en Boca del Tera Tres Nos volvemos a reunir los dirigentes el próximo martes 26 en un lugar que todavía no tenemos definido Vamos a exigir la derogatoria de la ley que creó el Fondo de Ahorro Soberano o de Panamá Vamos a exigir la reapertura del Instituto Nacional Estamos exigiendo el respeto a las autoridades noves tradicionales a su tierra a su costumbre y a la no explotación de recursos minerales dentro de la comarca Estamos exigiendo el respeto a la autonomía de las organizaciones del movimiento estudiantil que son reprimidas cada vez que tratan de organizarse Estamos por la constituyente originaria autoconvocada por el pueblo Estamos rechazando la sala quinta y la designación de los magistrados que de a dedo nombró Martinelli Y estamos llamando al pueblo a resistir y a enfrentarnos a apoyar el plan de acción del sector docente apoyar en solidaridad todas las luchas de todo el pueblo en sus distintas expresiones son las tareas que nos hemos encomendado en el día de hoy este encuentro de dirigentes y vamos a llevar adelante en los próximos días El único que pueden sacudir el poder de esta gente es la clase trabajadora pero la clase trabajadora con conciencia la clase trabajadora sumando la clase trabajadora en la calle ese es el único método y el único sector social que puede dar una sacudida a estos empresarios corruptos y asaltadores Yo creo que fue muy productivo me parece que es interesante era necesario pues queda planteado que los problemas están que siguen estando si es que las acciones que se tomen yo creo que también son necesarias de que se ejecuten de manera tal de que se vayan resolviendo yo creo que el tema también nuestro acá de la ley esta de la venta de las acciones yo creo que está jugando estoy viendo hoy en el escenario que es una vez que el gobierno se siente como quien dice acorralado ahora su solución su salida son las mesas de diálogo las mesas de concertación que al final no quedan en nada yo creo que ese es un tema que tenemos que ir viendo porque creo que los temas nos lo están evadiendo en esa línea en el tema de las acciones al 49% definitivamente que ese tema no es de mesa es un tema que así textualmente no deben venderse las acciones que son del Estado ¿invitación a la marcha este jueves? por supuesto invitar a la gente en las calles donde tenemos que hacer esa fuerza donde tenemos que hacernos sentir donde tenemos que llamar a ese respeto que pues de hace rato pues nos vienen ir respetando en las calles donde tenemos pues lastimosamente que buscar esa presión de manera tal de que todos los problemas que hoy hemos visto aquí de los diferentes organismos de los diferentes sectores pues sean solucionados el Instituto Nacional de Panamá en el día de hoy realizó una marcha hasta la Asamblea Nacional rechazando no solamente la sala quinta sino de igual manera rechazando eso que ahora se hace llamar frente a pro-democracia ese frente a pro-democracia que lo único que ha hecho es la unión de los mismos oligarcas de siempre esa unión entre el PRD que fue uno de los que inició las privatizaciones las más importantes privatizaciones dentro del país el mismo PRD que fue quien motivó y destruyó el movimiento estudiantil fue quien destruyó el movimiento estudiantil dentro del Instituto Nacional y que hoy está volviendo a surgir de igual manera ese panameñismo que aprobó las distintas leyes que perjudicaban al pueblo y que hoy en día lo único que intentan hacer después del divorcio es hacerse llamar los patriotas cuando estaban en matrimonio eran unos simples vendepadres aparte del Instituto Nacional el día de mañana vamos a realizar una conferencia de prensa a las 10 de la mañana donde vamos a solicitarle a la Ministra de Educación la reapertura del Instituto Nacional ya que eso no es más que una actitud para acuartar la libertad que tenemos los estudiantes y de igual manera vamos a mantenernos si es posible el día jueves notificando al estudiante aunque se acerque al colegio y si tengamos que dar clases en la calle vamos a dar clases en la calle si tengamos que darla en la acera porque no es más que una técnica por parte de la Ministra de Educación quien todo el tiempo cuarta la libertad del estudiante para empezar ahora humillar al estudiante o intentar cuartar la libertad de extracción del estudiante pero el estudiante se va a mantener firme y va a demostrar que la pelea es peleable que están de acuerdo que levanten la mano compañeros y compañeras ¡Lucha! 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 ¡Lucha!